En el estadio nuevo Los Cármenes, derbi andaluz entre Granada y Cádiz. Un partido que acabó con empate a cero, donde la afición respondió de qué manera llenando las gradas del coliseo del club nazarí. Pero no hubo goles, a pesar de que hubo ocasiones muy claras, como esta la primera del partido para Álvaro Negredo. El pase atrás de Domingos Duarte, terrible para el guardameta, trata de aprovecharse de ello. Negredo, qué pie pone Maximiano para evitar ese primer gol. Buscó reaccionar el Granada con este disparo de Luis Suárez, atrapó en este caso Jeremías Ledesma. En esta acción, mal pase atrás de Germán, se estira Domingos Duarte para frenar a Álvaro Negredo, que se marchaba solo. Cartulina roja de Manuel, que dejó al Granada con un hombre menos y con muchísimos minutos por delante, casi una hora de fútbol por disputarse. La tuvo que jugar al Granada en inferioridad numérica. No obstante, a pesar de esas circunstancias, de estar en inferioridad, tuvo esta buena reacción el Granada con un disparo de Alex Collado, que a punto estuvo de convertirse en gol. En esta jugada, en el arranque del segundo acto, el que a punto está de marcar es el Cádiz. El pase atrás del Choco Lozano no logra conectar con Lucas. En este córner, la acción que acaba con el golpeo alto, muy desviado, de Iza Carcelé. Lo intentó desde lejos en un par de ocasiones el futbolista del puerto de Santa María. En esta otra, ahí lo ven, disparo de nuevo de Iza, que sale fuera, no por demasiado. Le faltó un pelín de rosca, ahí al 20 del Cádiz. En esta acción, la pelota sale rechazada y de nuevo Iza, desde muy lejos, dispara, pero logra atrapar el guardameta Luis Maximiano, que, insisto, hizo muy buenas paradas a lo largo del partido. Rubén Alcaraz intentándolo en el minuto 88, tampoco obteniendo ese gol que le hubiera dado tres puntos al Cádiz para acercarse a la salvación. Al final, Granada cero, Cádiz cero. Bueno, podemos hacer otra valoración que la positiva, ¿no? El plantamiento se nos cae, no sé en qué minuto, minuto 20, minuto 30. Y a partir de ahí, creo que hemos hecho un ejercicio de resistencia inmensa. Creo que se ha visto el carácter y el alma del equipo y, bueno, seguimos a la misma distancia del descenso y, bueno, una jornada menos. Sí, sabíamos de la importancia de este partido, sabíamos que si no se podía ganar, había que empatar y, bueno, a partir de la expulsión es lo que hemos intentado, ¿no? Muy poco. A lo que se ha mostrado al final, durante los últimos 35, 30 minutos de encuentro, nos vamos con un punto que nos ha dado a poco. Bueno, yo creo que nos ha faltado meter los goles, porque hemos tenido de todo tipo y no se ha podido materializar. Si hubiese entrado los goles, pues estaríamos hablando de otra cosa, pues falta el gol. Al final, para ganar el partido hay que meter goles. El equipo la está teniendo, que eso también es importante. Y espero que para el próximo partido, pues podamos, que hemos fallado hoy, pues poder meter alguna y llevarnos los tres puntos. Goles, paradones, todos los resúmenes. ¿Aún no estás suscrito? Sigue a La Liga en YouTube. Suscríbete. ¡Gol! 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 ¡Gol!